Hola, bienvenidos a un nuevo video en la vida de Serendipity. Hoy lo que vamos a hacer es un queso. En mi casa como que la comida es súper importante y bueno, nos encanta hacer cosas en familia. Súper fácil es el que quemármol. La idea es que la hagamos con los chicos, que la hagamos con nuestros hijos, que la pasemos súper bien. Así que con los ingredientes listos, empezamos. Los ingredientes son 4 huevos, 400 gramos de harina preparada, 200 gramos de margarina, una cucharadita de esencia de vainilla, una taza de leche, 3 cucharadas de cocoa, 300 gramos de azúcar rubia. Bate la margarina hasta que esté bien cremosa. Ahora vamos a agregar poco a poco el azúcar. Vamos a agregar 4 huevos, batiendo uno por uno. Vamos a agregar la harina, intercalándola con la leche. Ahora vamos a enharinar y engrasar el molde. Vamos a agregar 3 cuartas partes de la masa en el molde. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la cocoa, previamente cernida con una pizca de bicarbonato, lo que nos quedó de leche y unas cuantas gotitas de vinagre y mango. 45 minutos después, sacamos el queque del horno, vamos a decorar el queque. Yo voy a poner el foch y tú luego vas a ir poniendo las mentijitas, ¿ya? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por ver el video y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Vida de Serendipity, en Instagram como LV de Serendipity y en Twitter como LV de Serendipity. Muchísimas gracias y ¡Adiós!